Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon Y bueno chicos, este es un video super rapidísimo Solamente les quiero informar de este pequeño evento de inicia sesión Donde al iniciar sesión 5 días chicos, así es Estaríamos ganando lo que sería el skin de motocicleta completamente gratis Y bueno chicos, que les parece, lo personal me gusta muchísimo esta temática Con este RGB, está bastante padre Y bueno, en teoría me gusta pensar que voy a hacer algo como exclusivo Por tener, ya saben, esta pequeña colaboración con CR7 Así que chicos, les recomiendo, aunque no jueguen, reiniciar sesión estos 5 días Para estar obteniendo estos premios Y bueno, estos van a ser tokens por tal misterioso Que estarán en el lobby, que podrán ya saben poner Y al ganar algunos diamantes, vale chicos Eso para que tengan en cuenta Y bueno, que les parece si vamos a ver los demás premios que se exponen Estarían llegando gratuitos en los próximos días Y así es chicos, este skin femenina estaría llegando supuestamente gratis En un evento web Ya saben cómo funcionan estos eventos chicos Donde al juntar tokens o a las misiones Estaríamos obteniendo un skin completamente gratis Desafortunadamente para algunos Pues ya saben que es skin de mujer Desafortunadamente Y ahorita vamos a ver rápidamente lo que sería el skin de hombre Que sería este chicos Este me imagino que estaría llegando en un evento web Por lo regular si se maneja Que el skin de chicas sea gratuito Y el skin de hombre llegue en un evento web Chicos, déjenme en la caja de comentarios Que les parece Yo creo que está bastante bonito Me gustan como para hacer combinaciones, vale chicos Están bastante agradables Y bueno chicos Vamos a ver que más premios nos tienen preparados Mames que continúa Y bueno chicos También se tiene preparado Que esté llegando esta mp5 Casa Recompensas Con temática de Cristiano Ronaldo Se supone que en teoría También estaría siendo gratuito Vale chicos Los atributos que maneja Es daño Más rango Y menos velocidad de movimiento Yo creo que están Bastante bien Esos atributos Chicos Déjenme en la caja de comentarios Que les parece Y bueno chicos Finalizamos con lo que sería Este pequeño calendario Que nos confirma un poco más Lo que serían Los premios gratuitos Estaría llegando un skin de sartén Uno de paracaídas Ya saben El típico icono banner De ahí Una mochila Este no sé que sea chicos Me imagino que sea una cajita De los vales De ahí pues también Se estaría manejando Que la tabla Este llegando gratuito Pero bueno chicos Ya con la moto Y con el skin de mujer Yo creo que me doy Bastante bien servido Chicos Déjenme en la caja de comentarios Que les parece esta colaboración Con CR7 Y bueno chicos Eso fue todo Espero les haya gustado el video Si es así Deja un poderosísimo like Así como tu chulo comentario Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Y actives campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Así que sin más Me despido Deseándote una bonita mañana Tarde o noche Dependiendo de la hora Que me veas Un excelente día Así como muchísimo éxito En lo que te propongas Nos vemos en el siguiente video Bye bye